Bien, muy lindo. ¿Qué es lo que más le gustó? Todo, porque lo que más me gustó a mí es que... La espada, el sable. La espada. ¿Qué más? El desfile. Todo a mí me gustó. ¿Aprendieron algo más de San Martín hoy? Que fue bueno, no sé. Fue re bueno el acto. ¿Le gustó mucho el acto? Sí. A mí también. ¿Qué es lo que más le gustó del acto? Cuando marcharon los granaderos. ¿Qué significa para vos que estén los granaderos en tu escuela hoy acá? Y mucha importancia, porque que San Martín, que vengan unos granaderos que son de Rosario y todas esas cosas, y los verdaderos, fue un honor, más o menos. Es un trabajo que hace desde antes de las vacaciones de julio que estamos pensando y planificando, porque no es fácil que dejen salir los granaderos del regimiento. Y bueno, se preparan muchas cosas, es todo un protocolo para seguir. De alguna manera, el trabajo de mucho tiempo se vio plasmado hoy en unos minutos, lo disfrutaste. Sí, y nos emocionamos mucho cuando los chicos vieron entrar por primera vez a los granaderos y suspiraban. Yo creo que ese suspiro valió la pena todo el trabajo que se hizo. ¿Te parece que vos que estás siempre con los chicos, los modelos que ellos tienen siempre son superhéroes o princesas? ¿Habrá posibilidad quizá de recuperar a los granaderos también como un modelo también de defensa del patriotismo, de los símbolos nacionales? Y uno trata, se trata siempre acá en la escuela de trabajar los valores, y bueno, qué mejor que ellos para hablarles de los valores de San Martín, ¿no? Uno trata, pero a veces les interesan otras cosas primero, ¿no?